Sí, buenas tardes. Estamos con el bioquímico Fernando Manera, de Córdoba, especialista en el tema de toxicología, manejo de productos por ahí que son tóxicos para el medio ambiente. Y bueno, él se va a placer bien sobre el tema de información de lo que tenemos en la casa, en el campo, y cómo tenemos que manejar esos productos. Un gusto realmente estar acá, y bueno, recién me presentaba, he dedicado 20 años de mi vida a investigar sobre los químicos y sobre los efectos de nuestra salud, y bueno, mientras comencé al principio a estudiar todo esto, la sorpresa grande que me llevé es la gran cantidad de agroquímicos que usamos dentro del hogar, sin que nadie nos diga absolutamente nada que son agroquímicos, lo usamos como si fuera agua bendita dentro de la casa, son los mismos productos que se colocan en el campo para tratar las plagas de los cultivos. Y yendo, profundizando, me llevo como profesional del campo médico, en el campo médico tratar con agroquímicos prohibidos de décadas, en el campo agronómico, porque producían cáncer, leucemia, problemas en los cromosomas, un tema muy grave. Nosotros en el campo médico lo poníamos en la cabeza para matar los píos con la cabeza de los chicos. Eso me llevó a presentar una demanda al defensor del pueblo de la nación, y el primero de febrero del año 2011 quedó prohibido en toda la República Argentina el uso del lindano como pioquicida. Al otro año logré que se prohibiera el malatión o mercatatión, un foforado muy tóxico, neurotóxico, también prohibido en el campo agronómico, en aquel momento era extremadamente limitado, y después hoy está prohibido en el campo agronómico, pero sin embargo se lo poníamos en la cabeza a los chicos para matar a los píos. Bueno, así que un poco todo esto voy explicando cómo hay que hacer tanto los insecticidas en el hogar como los pioquicidas, los tengo que utilizar porque tengo que controlar la plaga, pero tengo que saber cómo lo hago. Un poco la idea de la charla que voy a dar ahora, la que vamos a dar mañana, que está toda la gente invitada, es poder conocer cómo usar estos productos. Yo puedo usarlo sin exponerlo. Y lo mismo como un medicamento con el médico. El médico te dice que tenés que tomar un antibiótico dos veces por día durante siete días, barra. Si lo haces así, tiene el control del profesional. Pero si lo haces incorrectamente, ese producto químico que fue diseñado para curarte puede intoxicar y hasta matar. Bueno, cualquier producto químico puede pasar lo mismo. Así que bueno, un poco por ahí van todas las charlas que presento, que ya hace años que vengo hablando de estos temas, y esperemos ahora poder aportar acá para que la gente tenga más conocimiento sobre estos temas. En realidad este evento lo organiza la Asociación de Ingenieros Agrónomos. A mí me propone Sergio y Mari Sago, que me hacen la propuesta de obviar como municipio un evento de estas características. Obviamente, sin dudarlo, dijimos que sí, porque creemos que es un aporte que le hacemos a la sociedad. Que vengan y que conozcan. Personas que son palabras autorizadas para hablar de diversos temas, en este caso específico de cuidado de ambiente y manejo de distintos químicos. Hoy, desgraciadamente por la lluvia, vamos a tener poco público aquí en la sala Bernardo Álvarez, pero mañana a las 16, día viernes a las 16, en el salón de eventos del casino, como lo conocemos nosotros, invitamos a todo el público, a alumnos, para que vayan preparados a sacarse todo tipo de dudas que tengan sobre el manejo de agroecónico. Y bueno, quiero ya decir, felicitar a los ingenieros agrónomos por esta iniciativa, que vamos a seguir apoyando en la medida que nos vayan proponiendo, porque esa es la idea, trabajar juntos por una sociedad mejor. Y nada, invitar al público para que no se pierda, porque estos eventos no se dan todos los días, ni siquiera veces, una vez por año, con personas de la escritura del señor Fernando Maderas, que lo conozco vía YouTube y todo lo demás, pero ahora lo tenemos en vivo y lo vamos a aprovechar.